A Raúl, a esta leyenda viva, que se escuche ese aplauso, gracias a Raúl, muchas gracias a quien se encuentre en el pueblo de la comunidad y por qué me deseas para que me descanse en el pueblo toda tu vida. Me decía que tenía lavado a corazón y a fuego en el corazón el recuerdo de aquella cultural. También con la ceremonia, la Asociación de Veteranos me hace, entrega un detalle, para que se escuche el detalle y tenga recuerdo de este día, la Asociación de Veteranos, a un Raúl Álvarez, lozano, otro aplauso. Gracias a Sobañi, gracias a este recuerdo y a la vacía, el saque que no. Vamos Raúl, que te veo muy motivado, muchas gracias por todo. ¡Migua! 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 ¡Muchas gracias, Raúl! Gracias.